Hola amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de Adderry Pues amigos regresamos con nuevos videos Y pues estamos con un nuevo team Asi que les voy a presentar a cada uno de ustedes Bueno primeramente tenemos a mi amigo Francis, su amigo de todos Asi que Francis pasa por aca y pues te pido que te presentes, por favor Hola, ¿qué tal? Me llamo Francis Bien amigos, pues aca esta Francis Asi que vamos a presentar al siguiente integrante del nuevo team Asi que le pido que pase por favor a mi amigo Keiser Bueno amigos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keiser Keiser Luna, estamos aca grabando con el hermano Dalton Bien amigos, asi que para rematar tenemos aca al editor de los videos Amigos, el es Cleiber, asi que por favor pasa por aca Buenas, buenas, yo soy Cleiber Lucano Luna Estoy aca con mi pata Dalton Y muy feliz de la vida Pues amigos, este es el nuevo team Asi que pues hoy vamos a grabar un pequeño vlog Y pues, comencemos con este video Come on Pues amigos, ahí esta el team Primer viaje junto con ellos Y pues, va a haber muchos mas videos Aca esta nuestro camarógrafo amigos Ya le conocen, el es Bequino Por allá están los demás amigos Estamos, vamos a ver Que nos encontramos por ahí Capaz, hay un problemita Como se sabe Hay un problema, casa Más casas Nuestro team Conversando Conversando Comencemos con este video Que nos vemos en el próximo video Amigos, miren por ahí Sí, sí, acá, ahí ve, justo ahí Ven, ven Miren ese perro, amigos, ese es nuevo Nos ha correteado Este es el hombre araña que va a salir para el 2021 No, no ¡Suscríbete al canal!